hola amigos de youtube, aquí BrickLock1 y hoy estamos con otra parte de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch, vamos a ver cómo sigamos los espíritus que faltaban por conseguir, vamos a ver cómo consigo, para terminar con el modo historia del 100%, va a haber espíritus que no van a aparecer en el modo historia, que se sacan en el modo arcade, en el modo arcade se consiguen, jugando, pasando el modo de que cada personaje, tus suegrantes, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me hagan de la cuenta él Con el espíritu de sanguía es seguro Oh, un dojo A ver Oh vaya Déjame utilizar el tiretoño ya Vamos a ver A ver todo mi tiretoño ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué se verá eso? Vamos allá ¿Listos? ¡Ya! ¡Gracias! 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 Si, 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 si Oh, vela Yo que nintendo es pluma inteligente con ads como de voceo como se invita a invitar a todas las personas de voceo escupen por ese ruido la motocicleta no sé qué hace estará jodiendo coñazo por aquí está ahora a esta noche voy a ir a una motocicleta en esta calle no encuentran que hacer como seguís diciendo amigos si Nintendo para inteligente hiciera que un tipo de juego de de muchos personajes de voceo también invitaría a a Vardor de Street Fighter, a Little Man de su misma franquicia de Nintendo y entre otros personajes de juegos de voceo que tienen que sean voceadores o así aunque sean por lo menos un chaval de Xbox y juegos así de varias franquicias se puede invitarlos sería interesante, sí, pero bueno yo veo Super Smash Bros. es suficiente ya con ese IP para eso no se da no se da listos, ya ya muy así, vamos a hacerlo, papu Oh, el tercer pito de Bison Vaya, sí ¿Listos? ¡Ya! Vaya, sí ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Oh! ¡Listos! ¡Ahí! ¡Listos! ¡Ahí! ¡Listos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 Guau, la magueri. Bien. Ha llegado a seguir varios espíritus. Y a Ryu. Vamos a ir a esta otra de transportador. Dame estos bocados. Dame estos bocados. Ah si, dame a... A ver si en las tiendas... Consigo uno contra espíritus. No. Ajá. No. 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 creo que no hay falta ya ningún tipo de espíritu creo otro portal el de allá era más fácil de viajar por aquí jodid aquí no hace falta alguno no para nada aquí no hace falta Este es de otro sitio ese que estoy viendo el pasado Creo que es el suelo que me falta ya Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ir allá Ah, mentira, faltaba a este Oh si, ya me acordé que es algo difícil A ver como hago Vamos a ver como lo hago Vamos a utilizar Ganon Vamos a ver como puedo matar el tapiz Antes de que se acabe el tiempo A ver como puedo matar el tapiz ¿Listos? ¡Ya! Nos pasamos Vamos a ver como lo hago Vamos a ver como lo hago ¿Bueno? Saludos Tengo un saludo Que problema con tapiz Estas asomeándose Creo que es más fácil primero que intento vencer... Oh se murió sola no se que el pozo de salir por abajo el miedo que me tiene el miedo, el miedo, el miedo la manita está aquí, estoy aquí de nuevo ah, deseenme suerte ese es un espíritu que ayuda a reflejar los proyectiles es un espíritu que ayuda a reflejar los proyectiles vamos a ver listos que tengo que hacer, dame un espíritu que devuelva eso, proyectiles, estiles, yo sé que hay uno que quise devuelver como proyectiles enemigos, algo así y 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 no lo veo para nada el que es para devolver los proyectiles el que es para devolver los proyectiles y 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 no sé qué otro espíritu oh ese cofre ahí mal puesto y y y y y y no sé qué más así hay una función para invocar espíritu pero hay que significar uno para invocar otros para ella tendría que significar las tres veces y entonces ya no tengo uno de esas no tengo un solo y 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 por ejemplo oh mi mario oh 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 porque estan fuertes ellos ah ya baño el cien a cada uno de ellos a ver ah 602 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 ¡Oh, yeah! ¿Dónde andré? ¿Dónde andré? ¿Dónde andré? evoluciona bien, bien, bien un ala, un megaman ese es el megaman x, evoluciona toma vitamina clonadura blanca será el seguro exacto, clonadura blanca oh ehh déjame hacer algo por aquí, déjame comprar más creo que las tiendas venden este ya lo conseguí, este ya tengo que hacer con esta bien bien no 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 veo que la tienda cada vez se consigue más y más espíritu también así puedo hacer los otros pero, ya iríamos hasta aquí ya no hay nada más que hacer hasta ahora si hay algo que hacer usted usted me lo di oh vean, pues no tengo suficiente tampoco tengo suficiente eh no tengo que conseguir dinero voy a conseguir más espíritu en la tienda hasta donde veo eso que me falta así que amigos ya saben si les gustó urlar no cuesta nada en los comentarios mucho menos creo que no hay manera que hacer en el modo historia enfocarlos en modo arcade y jugar online si el internet me deja el online saben que el online es mal en muchas partes es malo en algunas partes no del mundo vamos a ver como me van en modo arcade después veo como jugar online y veo como contenido tengo el canal la Super Mario U que va a salir en este mes la voy a traer también del canal y ya saben amigos muchas gracias por su apoyo los quiero mucho y nos vemos chau chau chau